Y ante esta denuncia, el Ministerio de Transporte aseguró que va a poner en conocimiento de las autoridades el modus operandi de las empresas que estarían llevando personas ilegalmente. Mientras tanto, Migración Colombia reiteró que la carta andina solo la expide el gobierno nacional en oficinas oficiales. Tras ponerse al tanto de la forma en que se ofrecen viajes ilegales a venezolanos, el Ministerio rechazó el abuso a los migrantes. La tranquilidad con la que estos bandidos prestan ese servicio, es increíble como a la luz de los ojos de todo el mundo prestan el servicio sin ninguna resquemor y sin ninguna temor hacia la autoridad. Y anunció que no se quedará con los brazos cruzados. Una vez puesto en conocimiento de ustedes un medio tan serio que ponen en conocimiento de nosotros las autoridades esta práctica, lo que vamos a hacer es proceder a hablar con la Superintendencia de Puertos y Transportes para verificar el estado de esta empresa. Posteriormente tendremos que pasar a la Policía Nacional para entregarles reporte de esta actividad ilegal. Reveló que ya tiene listo un proyecto de resolución que meterá en cintura el transporte en la frontera, evitando que empresas que rayan en la ilegalidad hagan de las suyas. Y le permite a las empresas de transporte legal prestar la ruta Villas del Rosario y Piales, ya sea por el tramo Villas del Rosario-Bogotá o Villas del Rosario-Cali, Cali y Piales. Mientras tanto Migración Colombia reiteró que ninguna empresa de transporte puede ofrecer la carta andina a los venezolanos. Y a todas estas personas que están cayendo en las manos de estos tramitadores, de estos delincuentes, que no se dejen embaucar, que nuestros trámites no necesitan tramitadores, nuestros trámites son rápidos y deben ir directamente a los diferentes puntos de atención que tenemos a nivel nacional. En nuestra próxima entrega les contaremos la historia completa de cómo en apenas dos meses se armó la polémica firma que hoy está ofreciendo transporte ilegal por las trochas a los venezolanos y cómo un decreto de la alcaldía de Villa del Rosario la estaría favoreciendo. En Bogotá, Mario Villalobos, Red Más Noticias.